y las condiciones tienden a mejorar parece a partir de mañana, pero igualmente uno está ahí con toda la expectativa porque el 20 de junio es el día de la bandera, Mauricio, y además el día en donde los alumnos de cuarto grado toman la promesa de lealtad a la bandera argentina. Así que ya los chicos, 410 son los alumnos de la Ciudad de Federación que van a estar presentes. Ustedes saben que el acto del 20 de junio es el acto más grande que se hace de todos los actos oficiales y es el acto que más público congrega. Cerca de mil personas se esperan en cada 20 de junio y de hecho es el acto donde está toda la familia, papás, tíos, tías, abuelos, abuelas, todo el mundo pendiente de este acto gigante que vamos a tener el 20. Esperemos que el tiempo acompañe. Igualmente nos vamos a mantener en contacto y vamos a ver mañana, a ver cómo están las situaciones climáticas. Quiero decirles también que en caso de no hacerse por cuestiones de tiempo, el acto no se pasa para otra fecha porque los actos oficiales no se trasladan. Esa se dejaría sin efecto, pero igualmente nosotros tenemos, junto con la Departamental de Escuelas, los certificados que año a año la Municipalidad de la Ciudad de Federación le obsequia a los alumnos de cuarto grado. Igual da buen clima el pronóstico, Silvio. Por eso te digo que tiende a mejorar a partir de mañana y el jueves ya estaría un poco mejor. ¿Y el jueves a qué hora sería el acto, Silvio? El acto a las 10 de la mañana. A las 10. El acto es donde hemos enviado a ustedes las presentaciones oficiales el jueves de la semana pasada. Bueno, hablemos del fin de semana, Mauri. A ver. ¿Te parece? Pero antes quiero agregar la información del Cross Aventura por CEPO, que estabas hablando con el IAS de Deportes, y esta aventura que tuvo más de 120 competidores fue un éxito. Esta competencia se va a extender hasta el mes de noviembre. La tercera fecha va a ser el 21 de julio en Santa Ana. Esta es la cuarta edición de esta actividad que se lleva a cabo aquí en la provincia. Tiene dos recorridos rurales, uno de 6 kilómetros y otro de 12. Chajarí fue la anfitriona del comienzo del circuito departamental el 11 de mayo, y el calendario continuó en los conquistadores justo en el día del padre, ¿no? Con mucha lluvia y, bueno, qué sé yo, ¿viste? Todo se pone a mal tiempo buena cara, como uno dice habitualmente. Te decía, el 21 de julio va a ser en Santa Ana, la cuarta el 4 de agosto en Villa del Rosario, la quinta el 1 de septiembre en San Jaime de la Frontera, y el cierre el 3 de noviembre aquí en la Ciudad de Federación. Gracias a José Lo por la crónica deportiva que ha escrito en su medio, del cual he extraído la información a través de la dirección de deportes. También me decían los chicos de deportes, Ale, recién, que el atletismo y ajedrez que se iba a desarrollar mañana en el desilódromo, por cuestiones climáticas, se pasó para el viernes 21 en el mismo horario. Así que atención a todos los competidores. Ahora sí me vengo al turismo porque tengo bastantes noticias. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Silvio? 25% Mauricio de reservas hoteleras. ¡Epa! Bueno, lo que es junio también, ¿no? Es junio. Mayo parece que fue un poquito más arriba, ¿no? Pero esta es la previa de vacaciones de invierno, me decía Graciela, hoy temprano, 7 y cuarto, 7 y media, cuando estábamos charlando, 25 a 30%. Este es el número que se barajó durante estos cuatro días. Viernes, sábado, domingo y lunes. En termas, ¿sabés cuánta gente hubo? ¿Cuántos? 2.918 personas en total. ¡Epa! Estaban solas las termas vacías. El día que más hubo fue el domingo, con 1.145 ingresos. Y en lo que va del mes, 10.188. Estos son los datos oficiales. Qué bajo que está junio, ¿no? Porque estamos casi en los primeros 20 días y 10.000, bueno, pero bueno, también es entendible. Ahora en julio ojalá repunte todo, ¿no? En junio siempre pasa de todo a todos los niveles, Mauro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Entre Ríos. Y eso nos da el lugar, el espacio para llevar adelante este evento tan importante para el turismo internacional. Del 6 al 9 de julio se viene Caminos y Sabores en la Rural. Federación va a presentar el festival a la olla con una receta de locro en el escenario y además va a presentar toda la variedad de sabores locales como cítricos, arándano y dulces, mieles y cervezas artesanales también. Así que se viene con todo en cuanto a lo que se va a presentar en este próximo receso invernal. Viene muy tranquilo, ¿eh? En cuanto a la reserva del mes de julio también, así que bueno, hay que esperar un poquito, Mauricio. ¿No se olviden ustedes que a partir ya de la segunda semana del mes de julio comienza a llegar la gente de Buenos Aires? Sí, señor. No va a ser en la primera parte, por eso mismo, y la gente está consultando, está mirando precios, por ahí se ofrece un precio, se ofrece... Y la gente busca, ¿eh? Nos pasa a nosotros cuando queremos ir a algún lado, uno siempre busca lo más barato pero que tenga buen servicio. Sí, señor. En lo que respecta a obras públicas, mantenimiento general de la ciudad, corte de pasto y el arreglo de la Plaza Libertad y Mantenimiento, como siempre los muchachos que están allí muy atentos siempre, para que cada acto esté en buenas condiciones. Y te recuerdo que hoy se normalizó el servicio de recolección de residuos, porque viste, yo te dije el viernes que iba a ser reducido, el jueves vuelve a ser reducido, es decir, va a ser solamente en centro y en termas. Viernes 21, me voy a la agenda, agrupación Ángel, ahí va a ser la vacunación antirrábica a las 2 de la tarde, y el sábado 22 en la escuela 44, también a las 2 de la tarde, esto es, perros y gatos de 5 meses en adelante, y es totalmente libre y gratuita. Y lleven el perro y el gato con correa, me están pidiendo los chicos de Mascoteros Federenses, que son ellos los encargados de coordinar esta actividad. Voy del informe comentándote que los comedores y las guarderías están trabajando normalmente, centros de salud también trabajan normalmente, la doctora Mónica Hernández está en el centro de asistencia Levita, ahí está el vacunatorio de 10 a 18, y en el exemplazamiento, hoy en el perpetuo socorro, está atendiendo el doctor Daniel Cueyder, se entrega leche hasta las 11 y la guardia de enfermería ya va a ser hasta las 5 de la tarde. ¿El pronóstico del tiempo? Bueno, inestable para este día, hay una alerta, como te dije hoy, de tormentas y demás para la provincia de Androrio, tiende a mejorar mañana, y después vamos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas 48 a 72 horas. Perfecto Silvio, novedades, horas extras, nada todavía, ¿no? No, todavía no. Mirá, te puedo asegurar algo, Mauri. Sí. El cuarto de la mañana, 5 mensajes, preguntando lo mismo que vos te preguntás. Increíble. Viste cómo es, o sea, rumbea para el 15, 16, ya, empiezan a preguntar horas extras, y después 20...